¿Qué tal amigos de Antítesis? Su amigo Luis Enrique Mota Valderas en una emisión más de Hacer Comunicación con Ustedes. Miren, mexicanos, que hoy trataré un asunto que creo que es complejo y delicado y que está vinculado con las acciones, unas acciones que no sabríamos en realidad si calificarlas de terroristas o de complot o tal vez algún plan siniestro de los que son vistos, señalados y conocidos en el país que están en contra de la Cuarta Transformación Insurgente. Claro resultó la guerra declarada contra el presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador y de quienes conformamos la Cuarta Transformación Insurgente en el país. Desde el primero de diciembre, cuando el presidente de México tomó posesión y comenzó a reflejar en su actividad política el gran apoyo de todos los mexicanos, los hombres y mujeres que conformamos esta gran nación y que hoy estamos volteando a ver a esos que están intentando y empeñados en que esto no resulte y que vayan sumando fracaso tras fracaso de lo que no han visto los detractores del presidente López Obrador y de la Cuarta Transformación. Pero mire que voy a tratar un asunto que tal vez le sea ajeno a muchos mexicanos. Haré un poco de historia. Usted recordará en la Segunda Guerra Mundial donde aquel personaje Adolfo Hitler quien se fue en contra de los judíos o aquellos que tenían que ver con esta corriente pensamiento y de religión y esa persecución dice la historia que terminó en los campos de concentración de Auschwitz y todo lo que estaba concentrado en la Alemania, en la antigua Prusia. Pero mire que voy a tratar de trasladar esta infamia y este comportamiento de quienes conocemos como los integrantes de la mafia en el poder y que también tenemos muy claro que desde la llegada del presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador se ha tratado de señalarlos y de erradicar este flagelo en lo que hemos vivido más de 36 años en el país. Mire que cuando titulamos este programa como el holocausto de los huachicoleros en el país aquí trataré de que usted entienda de manera sencilla y clara cómo operan los infames los apátridas y los traidores en el país. Pero esto ya rebasó mexicanos en el punto de que ya no respetan a la ciudadanía y han pasado por encima todo tipo o todo pensamiento moral y de respeto a los mexicanos. Cuando yo refiero el holocausto de los huachicoleros le plantaría la infamia del último acontecimiento que se dio en el fallecimiento de los quemados en esa toma de la tubería de petróleos mexicanos en ese pueblo del estado de Hidalgo. Ha llegado de tal manera la infamia en este país para demostrarle al presidente Andrés Manuel López Obrador y a quienes somos parte de esa cuarta transformación. Mire que la historia cuando habla de un holocausto refiere al exterminio de hombres y mujeres a través de quemarlos. Este mensaje que mandaron los perversos traidores y retrógradas al cambio este maravilloso cambio que hemos experimentado en los dos últimos meses aquí refleja la maldad la podredumbre el hedor de todos estos sujetos que no se van a detener y por encima de todo lo que tratan de pretender al eliminar al erradicar y poner en evidencia a la ciudadanía este gobierno este gobierno que solamente se ha dedicado a actuar con energía y sobre todo con la mano firme como lo expresó el presidente de México el licenciado Andrés Manuel López Obrador no hoy a partir del primero de diciembre sino 30 años de observar y de analizar las perversas formas de conducirse esos que estuvieron en el turno de llevar las riendas de este país esos que nos convirtieron en un país narcotraficante esos que explotaron a los mexicanos y que llevaron a este país a la quiebra créame más representativa y espantosa en la historia de México esos que todavía están incrustados en la sociedad mexicana y en los grupos empresariales políticos y todavía de mando significativa en el país yo quiero aquí mencionarles para redondear la idea de lo que sucedió en la explosión donde perdieron la vida quemados 100 mexicanos y 85 más que están créame luchando entre la vida y la muerte para conservarse sólo quiero yo aclarar en la perversidad de este grupo de infames en el país con ideas perversas de consolidar y mantenerse todavía en algo que ya perdieron en esa votación en ese ejercicio cívico que hicimos todos los mexicanos para sacarlos del gobierno y para señalarlos como bien merecido lo tienen estos asesinos narcopresidentes y los que forman parte de la mafia en el poder realizaron el más perverso créame de los actos en contra de los mexicanos porque narra la propia población y que quienes nos hemos dedicado a la investigación con la inteligencia político-social que esto se tradujo en una llamada para motivar a los pobladores de ese municipio de Hidalgo para que asistieran a recolectar la gasolina que salía en forma impresionante para que fueran con los bidones y los recipientes que ya los tenían previamente abastecidos en la población a través de las llamadas y de hacer viral que ahí había gasolina y que había que ir por ella solamente en esta narrativa donde los pobladores de ese municipio asistieron y sabemos técnica y médicamente que cuando usted está expuesto a respirar los gases en el movimiento de las gasolinas en no más de 30 minutos comienzan a experimentar conductas y modificaciones corporales en donde presentan ya desequilibrio e inclusive pueden perder la razón produciéndose desmayos esto se planeó mexicanos tuvieron ahí a la población de ese municipio hasta que presentaran en una forma muy representativa muy directa el reflejo de la intoxicación por estar respirando este tipo de gases cuando la población se concentró cuando la población estaba en el momento de la efusividad porque ya estaban contaminados en ese momento alguien los perversos y los que entendieron que hacer la práctica de un holocausto que representa la muerte de personas a través de quemarlos una práctica de dominio y una práctica antisemita para demostrarles al que está en turno conduciendo y en el poder que todavía los perversos están realizando todo lo que está a su alcance para evitar y obstruir la cuarta transformación insurgente el presidente y licenciado Andrés Manuel López Obrador no concluya con los compromisos de la ciudadanía y los compromisos de que México salga adelante del hoyo el quebranto y la pobreza donde nos dejaron es tan infame esa actitud mexicanos pocos podrán entender entenderla con profundidad pero cuando un grupo de perversos utiliza un crimen del holocausto que ya lo dijimos representa un castigo de quemar vivos a los que consideran sus enemigos y eso se refieren al pueblo a quienes estamos apoyando la cuarta transformación insurgente y queremos que el presidente de México el licenciado Andrés Manuel López Obrador continúe con la fuerza la efectividad y el compromiso con los mexicanos y mexicanas solamente dejarlo como una estampa para quienes van a tener oportunidad de ver este programa grabado yo les pido que analicen históricamente hablar del holocausto de los guachicoleros en el país representa dos cosas en el mensaje aquellos que apoyen la cuarta transformación tendrán el mismo destino y aquellos que no entiendan con ese holocausto créanmelo anuncian y lo dicen que siguen vivos combatiendo y en una guerra abierta contra la cuarta transformación insurgente y contra el presidente de méxico el licenciado andrés manuel lópez obrador allí queda la infamia allí queda un manejo de holocausto y ahí queda la marca de los asesinos infames detractores de méxico el asesinos de asesinos es